sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión vamos a continuar con las clases de programación orientada a objetos bien el tema de hoy es pienso yo un tema corto pero que hay que poner un poquito de atención vamos a hablar sobre referencias y para eso voy a situarme en la última clase donde teníamos a la clase estudiante y a la a su clase de prueba prueba estudiante voy a compilar y voy a ejecutar no va a ser absolutamente nada porque no tengo nada que mostrar pero si yo colocara un system.out.println y mandara a ed1 que representa al estudiante 1 compilamos y ejecutamos pues me va a imprimir toda su información bien ahora qué es una referencia una referencia es un alias o un apodo hacia un objeto y para poder comprenderla creo que va a ser necesario que tengamos dos objetos voy a crear un segundo objeto este se va a llamar ed2 y vamos a colocar aquí a nancy mireña suárez alvarez un 7 aquí y ya está tenemos los objetos ed1 y ed2 podemos imprimir ambos objetos y ejecutamos y ahí está ahora voy a colocar un pequeño ejemplo para no hacer notar una diferencia si yo tengo vamos a definir una variable vamos a llamarle a entera y le doy el valor 10 y luego defino una variable también entera que se llame b y luego digo que b es igual que a la pregunta sería ¿cuánto vale b? pues creo que la respuesta es rápida cualquiera nos podría decir a pues vale 10 porque a inicialmente valía 10 y luego le dije que b va a ser igual que el valor que tenga entonces vale 10 lo podemos confirmar simplemente imprimiendo la variable b la variable b copiamos perdón compilamos y ejecutamos ahí está el 10 y si después yo agarro y digo que a es igual a 5 e imprimimos los dos valores b y a ¿qué es lo que va a aparecer? ah pues primero vamos a tener el 10 que es del sin de b y luego vamos a tener el 5 ¿por qué? porque inicialmente a valía 10 luego b tuvo el valor de a entonces b vale 10 y luego a es igual a 5 pues cambio el valor de a entonces voy a tener 10 y 5 vamos a comprobarlo compilamos y ejecutamos ahí está 10 y 5 ¿qué pasa si hacemos lo mismo con los objetos? yo tengo al objeto ed1 y ed2 ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un tercer objeto voy a crear un objeto que le voy a llamar vamos a colocar r ed1 nada más y luego yo voy a decir que r ed1 es igual a ed1 es básicamente como lo que haríamos aquí como b igual a básicamente esta línea de estudiante red1 es la línea de int b y aquí pongo que red1 va a ser igual a n1 si yo agarro e imprimo el valor de red1 y luego imprimo el valor de ed1 y luego imprimo el valor de ed1 tendrían el valor de 10 vamos a ver compilamos y ejecutamos y ahí está dos veces porque valen lo mismo o al menos eso parece bien y luego lo que pasó aquí es que tomamos el primero que en este caso sería que en este caso era a pasar a ed1 y le cambio el valor por ejemplo aquí que fuera un 5 vamos a hacer que ed1 cambie alguno de sus atributos que atributos podemos cambiar pues podemos por ejemplo hacer que pase el semestre pasar el semestre implica que semestre ya no va a valer el número 1 que se coloca al principio sino que valga 2 y bien después voy a imprimir a los dos elementos a red1 y a ed1 voy a colocar aquí una regleta para que se vea ahora la mayoría podría pensar que podría ser lo mismo que sucedió acá con la A donde A vale 5 y B tiene el valor de 10 entonces aquí debería de imprimirme en red1 que leonardo está en primer semestre y que ed1 está en segundo semestre donde leonardo está en segundo semestre es decir yo debería de tener una copia porque red1 es una copia o al menos eso nos hace pensar por esta línea voy a colocar aquí como comentario para que se identifique un poco más esta línea sería como esta de aquí esta de aquí sería a esta parte de acá donde los estoy igualando y esta sección de aquí donde le doy un valor diferente a A sería esta línea de acá de manera muy analógica y lo digo analógica porque al final de cuentas al cambiar un atributo implica que debería de cambiar para el objeto vamos a ver qué es lo que sucede compilamos y ejecutamos y no sé si lo notaron pero en ambos están en el semestre 2 y que no por lo menos red1 debería de haber mantenido el semestre 2 porque acuérdense que al que le aumente el semestre fue a ed1 no a red1 ¿qué pasó ahí? bien lo que pasó es que esto de aquí no es un objeto es una referencia y como yo explicaba al principio una referencia es como un alias o un apodo que le colocas a un objeto que ya existe ¿cómo sabemos que es una referencia? la referencia regularmente no están inicializadas o se inicializan perdón en null pero jamás se va a mandar a llamar en una referencia a un constructor cosa que sí sucede aquí aquí yo mandé llamar al constructor de estudiante en ambos casos y acá no el hecho de no llamar a un constructor implica que ya no es un objeto es una referencia y de hecho podría ser algo mucho más loco por ejemplo voy a colocar aquí una regleta de comentario y yo puedo decir que ed1 sea igual que ed2 y aquí lo que le estoy diciendo es que en ed1 voy a guardar ahora lo que tiene ed2 es decir el objeto que tiene Nancy Mireya y uno podría creer que red1 que es el que no le he modificado nada debería debería de permanecer con Leonardo mientras que ed1 debería decir que es Mireya pero si compilamos esto y lo ejecutamos aquí vemos una peculiaridad aquí vemos una peculiaridad a ver vamos a ver ah cierto vamos a notar que de hecho si se logra lo que mencionaba hace un momento red1 se queda con Leonardo pero Mireya ahora está en ed1 y si yo modifico fíjense esto y si yo agarro y voy a modificar a ed1 lo voy a pasar al semestre y lo voy a invocar dos veces para que pase el semestre dos veces cuando yo imprima el valor de ed2 donde está Mireya fíjense lo que sucede Mireya está en el semestre 3 pero que no se supone que ed2 pero que no es perdón que no se supone que ed1 fue el que hice pasar el semestre y afectó ed2 es por lo mismo cuando yo digo que ed1 es igual que ed2 lo que estoy haciendo es convertir a ed1 en una referencia de ed2 de tal manera que el valor que tenía arriba se pierde y pasa a guardar el valor del segundo objeto esto puede llegar a ser complicado en algunos contextos pero para hacerlo un poco más sencillo vamos a ubicar nuestras referencias de la siguiente manera voy a borrar todo esto hasta aquí y voy a borrar también esto y para efectos prácticos para nosotros una referencia siempre va a ser aquella variable de una instancia a la que no llama un constructor que puede estar así sin inicializar o inicializada en nulo y una referencia puede tomar temporalmente el rol de cualquier objeto que ya esté construido algún objeto que ya haya por así decirlo llamado al constructor yo puedo mandar a ed1 una vez que esto suceda lo que yo haga en red1 afecta a ed1 y lo que haga ed1 afecta a red1 porque red1 en realidad hace referencia al objeto que tiene ed1 por eso se le llaman así referencias entonces si yo digo red1 punto pasar semestre y luego mando a llamar a ed1 pasar semestre en realidad lo que estoy haciendo es que el objeto que tiene Leonardo va a pasar dos veces al semestre y si yo empecé en el semestre 1 aquí llegué al semestre 2 y acá llegué al semestre 3 así sin importar cuál de las dos ocupe al imprimirlo voy a anotar que tienen ese valor compilamos y ejecutamos creo que me faltó un compilar perdón así y ahí está ambos están en el semestre 3 una referencia una referencia puede cambiar de objeto constantemente por ejemplo yo digo que la referencia ya no quiero que trabaje con ed1 sino que trabaje con ed2 así que ahora así que ahora referencia a ed1 en realidad hace referencia al objeto ed2 y si de nuevo yo aplico yo aplico pasar semestre e imprimo los dos objetos ed2 y red1 voy a anotar para que los dos están en segundo semestre perdón compilamos y me faltó un punto y coma para que no digan que no cometa errores y los cometo y ejecutamos vamos a anotar que simplemente r ed1 cambio de objeto al cual hacía una referencia entonces en resumidas cuentas las referencias no sirven para colocarle digamos que un alias o un apodo a otro objeto y podemos usarlas indiscriminadamente para cambiar de objeto ahora hay algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado y es que una referencia sin inicializar o en nulo si le mandamos llamar alguno de los métodos por ejemplo pasar semestre nos va a causar un problema ojo aquí declaré la referencia y le estoy diciendo que pase el semestre pero fue declarada como nulo es decir no tiene más que el valor vacío vamos a compilar y al ejecutar voy a tener un bonito error una null pointer exception y esa razón es porque una referencia no es un objeto en sí y eso quiero que quede muy claro una referencia nunca es exactamente un objeto una referencia como su nombre lo indica juega con el valor de otro objeto que sí exista de hecho podría dejarla yo como vacía así y me debería de marcar un error al compilar ahí está dice que la variable red1 puede que no haya sido inicializada bien tal vez se pueden preguntar y para qué me sirve una referencia si no es un objeto si lo único que hace es tomar el valor de otros objetos porque no simplemente usar otros objetos o los objetos ya construidos y ya bien para algunos temas que vienen para algunos temas que van a venir es necesario que entiendan este concepto de referencia es necesario que siempre que hablemos de una referencia o que yo diga en algún vídeo esta es una referencia tal objeto lo entiendan como un apodo nada más o una forma de llamar a un objeto de otra manera bien hasta aquí voy a dejar el vídeo porque ese va a ser un poco más largo yo pensé que iba a ser más corto y sin más por el momento hasta luego